Y en este séptimo día de sangrienta invasión rusa nos vamos a conectar con nuestro colega Jorge Ramos en Polonia, frontera con Ucrania. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Presmil, esa es la pronunciación de nosotros en español, es impronunciable para mí, por lo menos en polaco. Y si no estuviéramos en la guerra, esta sería una ciudad maravillosa para visitar, no únicamente por ese puente que ven al fondo y por este río maravilloso, sino también por la generosidad de su gente, pero eso es importante porque aquí Presmil se ha convertido en el centro de los refugiados ucranianos que están huyendo de la guerra. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en la estación de tren y lo que vi fueron decenas, si no cientos de familias, sobre todo mujeres y niños, porque los hombres ucranianos de 18 a 60 años se han quedado para luchar en contra de las fuerzas de Vladimir Putin. Y me tocó ver a muchísimas familias que estaban recibiendo ayuda de los polacos, no únicamente agua y un lugar donde dormir, sino también pan y sopa. Esto digamos es a nivel de los refugiados que están llegando aquí y que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, de su organismo para los refugiados, estamos hablando de cerca de 500 mil que han salido de Ucrania, cosa que ese número parece muy, muy, muy bajo comparado con la crisis que se está viviendo en el país. Ahora bien, a nivel político, lo que estamos viendo es tres posibilidades. La más probable es que Vladimir Putin logre un cerco alrededor de la ciudad de Kiev y eso genere la salida de muchísimos más refugiados. La otra sería que Vladimir Putin y los rusos se quedaron con las provincias del este gracias a una negociación internacional. La tercera, poco probable, sin duda, es que hubiera una sublevación por todas las enormes consecuencias económicas y sanciones que ha recibido Rusia y que Vladimir Putin dejara el poder, algo que en estos momentos es impensable. Y termino sencillamente con una imagen. Esta mañana, de nuevo en la estación de tren, me tocó ver a un niño, tendría dos o tres años de edad, vestido de amarillo, que estaba en un salón donde pusieron a estos refugiados. Y estaba el niño jugando con un carrito de juguete sobre una cama totalmente absorto, como si nada ocurriera a su alrededor. Psicológicamente quizás eso es exactamente lo que estaba ocurriendo, pero son esas imágenes de la guerra que impactan y que se te quedan grabadas para siempre. Esto es todo lo que tengo desde Presmil. Por supuesto, seguiremos informando a lo largo del día. Gracias. Gracias. Gracias.